El discurso anti-mexicano de Trump ha tenido dos efectos en México. Por un lado despertó un sentimiento nacionalista para consumir lo propio y por otro aumentó la incertidumbre respecto a la relación bilateral con Estados Unidos, de tal suerte que en este periodo vacacional de Semana Santa, los mexicanos han optado por visitar sus propias playas en lugar de ir a lugares como Orlando o Nueva York. De acuerdo con la Asociación Nacional de Agencias de Viaje, ANAF, El número de turistas mexicanos que viajan a Estados Unidos descendió considerablemente en el primer periodo de azueto desde que Trump es presidente. Ha aumentado la cantidad de vuelos dentro de México, una por el dólar y por toda la incertidumbre generada por Estados Unidos con Trump, dijo Gustavo Almanza, presidente de la agencia que aglomera más de 2.000 agencias de viaje mexicanas. La baja es de alrededor del 15 y 20% de vuelos a Estados Unidos y coincide con una alza del 17, 9% en vuelos nacionales a destinos como Cancún, Los Cabos, Acapulco y Puerto Vallarta, explicó la ANAF. La tendencia se repite en reservaciones hoteleras a ciudades predilectas para el shopping como McAllen y Laredo. Y es que en México han permeado las noticias de agentes de inmigración estadounidenses negando la entrada a turistas mexicanos. Gracias por vernos. No olvides suscribirte. Hasta pronto.